bienvenidos ciudadanos hoy vamos a hablar de la redimer esto es un naves express yo soy anubis y vosotros bienvenidos a el hangar y empezamos lo primero de todos chicos disculparme porque sigo resfriado así que a lo mejor hablo un poco así de vez en cuando lo segundo la redimer esto es una nave con bueno con ciertas peculiaridades más allá de lo estético de lo cual hablaremos ahora lo primero y más importante de todo es que es una nave que fue diseñada originalmente por la comunidad y no por si por cloud y perrin games y diréis que me estás contando anubis pues efectivamente chicos antiguamente cuando cuando todo este proceso todo este proyecto estaba empezando lo que viene ser star citizen tuvieron una idea bastante interesante que fue permitir a la comunidad diseñar su propia nave no una nave por supuesto esto pasó por muchos filtros gente más que capaz de hacer este tipo de diseños gente muy preparada y salieron varios diseños muy interesantes más tarde ganó la edis redimer y es lo que tenemos aquí hoy en día no exactamente porque cuando ganó estaba pensada como una nave de despliegue de tropas a la par que cañonera hacía 50-50 sólo que después de tantos cambios dentro de star citizen bueno de entre unas y otras al final llegó a lo como lo que tenemos ahora que es básicamente una cañonera y ya está en cuanto a su diseño bueno ha habido varios problemas porque originalmente esta nave debería de ser y es de aegis pero no coincide con el diseño de aegis entonces bueno darle a esta nave un espacio dentro de del propio universo bueno pues ha supuesto algunos problemitas a nivel estético solamente porque después en lenguaje visual porque la realidad es que está bastante bien ya de todos nos encanta de tal y como está etcétera allí ya sabéis que es una marca de tipo militar que durante mucho tiempo sirvió para las guerras personales de la humanidad y de los emperadores que han habido aquí ya ya sin entrar mucho en el lore ahora mismo y con el tiempo bueno pues fue perdiendo fue y en comparación con otras otras marcas sin embargo bueno la realidad es que después los civiles llegaron y empezaron a usar sus naves y bueno pues hasta ahora hasta el momento no que es una marca muy importante bueno dicho esto estoy haciendo aquí un pequeño focus en las torretas y que deciros en cuanto armamento esta nave tiene dos torretas tripuladas situadas en la parte superior e inferior de la nave como la que acabamos de ver así tiene un par de torretas que son remotas una que está en el morro de la cola que es la que acabamos de ver y otra que está estratégicamente situada en la cola no para poder disparar vamos a entrar ahora en el interior de la nave y vamos a echar un vistazo a que es que tiene como que como que así que vamos a entrar entramos por una rampa que está totalmente aislada del exterior a modo de bueno estas puertas nos cubren y nos protegen del vacío en caso de que haya algún tipo de accidente vemos la animación de cómo se cierra y vamos a pasar a ver bueno pues el interior nada más entrar un pequeño espacio para guardar dos cajas dos scu esto te sirve perfectamente bueno pues para hacer algunas misiones de entrega recolección o dejar alguna algunas cositas guardadas es interesante ver que tienes esa zona con imanes no para que no se muevan en caso de necesidad bien aquí tenemos el cuarto de baño zona de habitabilidad ya sabéis para lavarnos las manos tendremos este espejo porque somos vampiros y no nos reflejamos ya lo dicho mil veces tenemos aquí va a ter ducha no sabremos en el futuro qué necesidad tendremos o sea qué importancia tendrá estar limpio no pero bueno tenemos también acceso a algunos armarios alguna zona de para guardar nuestra ropa o cualquiera de las piezas no que queramos guardar en pantalla camas para las cuatro personas que será la tripulación el piloto y tres artilleros además de bueno que son cápsulas de escape en caso de necesidad ya sabéis que esta es la zona clave para visitar justo a la izquierda había un par más de armarios y aquí llegamos a la zona de la vida de la cocina no que es la única zona o mejor dicho es la única nave que tiene activo lo que viene es en la nevera la nevera es la única nevera que bueno pues con el tiempo no todas las neveras serían activas y podrías guardar cosas en ellas en cada una de las naves que tendremos en el futuro pero ahora mismo esta es la única que funciona así que bueno pues un minipunto para para la redimer en su publicación pero bueno no nos enrollamos más esta es la parte de abajo de la nave si seguimos avanzando vemos que aquí tenemos una escalera que nos lleva a la parte de arriba que está separada por una pequeña puerta en caso de pérdida de descompresión de la nave algún agujero en el casco cualquier historia aquí tenemos acceso a cuatro asientos para el transporte de tropas o de lo que hiciera falta más el acceso a la parte trasera de la nave donde están todos los componentes la parte trasera superior donde están los componentes que nos hará falta echar un vistazo para reparar mantener en caso de necesidad o cualquiera de cosas durante el vuelo donde lleguemos etcétera como veis son componentes masivos porque esta nave está equipada de manera masiva para su tamaño si seguimos avanzando un poquito la parte delantera llegamos aquí al acceso a las torretas a una de las torretas mejor dicho desde aquí podemos acceder la otra torreta se podía acceder desde la otra sala desde allí atrás a ver a verte se accede desde aquí a la torreta superior entonces entraríamos y ya desde ahí le daríamos cañita brava a nuestros enemigos volvemos entonces a la zona principal y aquí tendríamos acceso a las dos puntos de disparos remotos para las armas remotas esa vez que tenemos una en la parte superior de la nave y otra en la parte trasera de la nave y esta sería la cabina con una visibilidad no mala inspirada en la gladius pero tampoco excelente la realidad que bueno cumple su función así que no está tampoco está tan no estaba no estaba este es el interior de la cabina bastante bien pantallas físicas bastante preparado todo ya sabéis a nivel táctil si os fijáis cada vez tienen más detalles cada una de estas de estas cabinas porque bueno en el fondo se sabe que existirá cierto nivel de compatibilidad con el vr con las gafas vr así que bueno pues se hace mucho trabajo mucho hincapié en el interior de las cabinas bien vamos a despegar vamos a ver primero bien cómo se recogen este 30 aterrizaje estas animaciones ya sabéis se abren las alas estas alas en forma de v parte característica del diseño de la red y mir que se abren se cierran según la potencia de la necesidad no del momento aparte como podéis ver tiene esos motores que la mantienen que está tanto en la parte delantera como un debajo de cada ala en forma de v que te sirven también a modo y esos motores de control bien pues disculpad que sea de noche vamos a irnos a un lugar con más luz y vamos a seguir comentando la nave aunque eso sí va a ser después de ver los efectos especiales de sus motores tanto en la oscuridad cuando se mueven como al arrancar darle potencia etcétera cuanta más potencia le dais más se abren y más se iluminan estos motores en forma de v y mientras esté aquí volando un poquito bueno pues deciros que en cuanto a sus avión y casi sus sistemas bueno pues tiene un radar de tamaño 2 tiene dos ordenadores de tamaño 2 que bueno ya sabemos que en el futuro eso podría ser pues usado para poner blades que deberían de tener diferentes mecánicas dentro del juego desde disparar una torreta de manera automática pero peor que un artillero a no sé quizás aumentarte capacidad de disparo y cosas así bueno tiene dos en cuanto a planta de energía tiene una de tamaño 3 refrigeración 1 de tamaño 3 y generadores de escudo 2 de tamaño 3 lo que lo convierte en una nave bastante bastante potente para el tamaño que tiene esto su vez engancha con el lore o con la explicación de la nave que en cuanto a su blindaje para aguantar la maniobra habilidad de la nave relativamente relativamente buena el blindaje es más ligero de lo normal por ello se añade más escudos para que tenga que cubrir ese déficit no ese déficit de falta de blindaje en cuanto a su supuesta maniobra habilidad si es verdad que puede ser más maniobrable que naves más grandes o algunas de su tamaño bueno pero la realidad es que para un combate dependes de tus artilleros para defenderte es raro que puedas mantener a tu enemigo de frente constantemente a no ser que tu enemigo sea una nave mucho más grande que tú que sea más lenta entonces ya ahí sí ahí es donde tu maniobra habilidad tendría cierta ventaja bueno he buscado un punto mejor el tema de la iluminación y vamos a hablar ahora de sus armas lo que no tienes a un artillero más las dos armas que dispara al artillero que están debajo de las alas las torretas remotas llevan cada una dos repetidores láser m5 a que son de tamaño 3 y después el piloto puede disparar también dos armas de tamaño 4 c 788 un cañón nada nada desdeñable en cualquier caso si sabéis que disponéis de uno o más artilleros lo único que tenéis que hacer es bueno pues indicarles cuáles son sus asientos que vienen a ser los que están detrás del asiento de piloto desde aquí podríais acceder a la torreta delantera que este caso os quitaría entonces el control al piloto y desde aquí pues tendría un arco mayor desde aquí es importante no olvidar encender la torreta ya que bueno efectivamente podéis entrar y mirar pero pero quizás no podéis disparar así que encender la torreta número uno en cualquier caso buen arco de disparo tenéis bastante capacidad y visión bastante intuitivo así como que también tenéis hay que encenderla bien anubis buen trabajo y ahora sí tenéis también en pantalla la velocidad con la que se recarga la munición con la que se recalienta este arma y bueno pues con lo que tenéis en pantalla tenemos indicaciones suficientes para decir que este arma pues no se te va a quedar durante un combate sin munición y mucho menos recalentada y en cuanto a la torreta trasera bueno pues hago aquí un fundido y ya estamos aquí bueno tenéis un buen arco de visibilidad también para proteger todo el interior y también para tratar de evitar de dispararos a vosotros mismos así que muy bien muy interesante bastante bien protegida en un momento determinado porque aún quedan las las torretas de este de esta nave como ya sabéis para acceder a las otras torretas bueno pues habría que salir de aquí y dar unos pasos hacia atrás y directamente bueno pues le damos al mando sube lo que viene a ser la torreta el asiento de la torreta empieza la animación y ya bueno pues preparados para el combate recordar encender vuestras torretas siempre en cuanto os acerquéis una visibilidad bueno no tan espectacular pero lo suple con su capacidad destructiva que es más más que mucha estamos hablando de dos cañones balísticos de tamaño 5 los primeros que se aplican en el juego no es que hayan sido creados específicamente para esta nave pero si es la primera vez que se aplican como podéis ver la munición no es ilimitada así que es algo importante a la hora de a saber que a qué vas a disparar cuánto tiempo vas a dispararle y sobre todo cuánto tiempo vas a estar en el espacio ya que bueno para una lucha cubriendo una zona en particular un par de lunas planetas destruir a todos tus enemigos y volver es más que factible pero no puedes estar en espacio profundo indefinidamente porque te quedas en munición y la nave se queda bastante bastante en bragas dicho rápido y mal además de bueno sabéis que munición lleva es tanto este arma como los cañones que están debajo de las alas así que bueno vamos a acercarnos para darle un poquito de detalle ya habéis visto la capacidad del arco de visión no que tiene de estas torretas y la verdad es que es más que capaz de desmontar a alguien rápidamente con dos cañones de asalto de tamaño 5 bueno aquí algún fundido este estoy ahora mismo en la torreta superior básicamente es llegar a la zona donde están puestos los componentes y decir a la torreta que baje le das que subes y desde aquí pues la otra torreta con dos armas tamaño 5 nada mal seguramente si pudiéramos ver la cara de nuestro personaje seguro que está sonriendo mientras dispara todo esto podemos seguir hablando de algunos de los detalles de su interior y es que en realidad la nave no está al 100% entregada pues por ejemplo aquí hay cosas que no se abren por ejemplo la zona de aviónicas no este es el acceso al escáner no bueno pues ahora mismo no se abre se le abrirá evidentemente más pronto que tarde también tenemos aquí acceso a algunas de las zonas etcétera para guardar nuestras armas bueno no lo comentado antes pero lo tenemos justo aquí dejar nuestras armas a salvo mientras los tripulantes están ahí sentados aparte alguna que otra zona para guardar cositas y bueno pues más capacidad para guardar piezas no para nuestra nave vamos a hablar un poco ahora de su maniobrabilidad que supuestamente es alta y probablemente sea alta para para naves de su tipo pero bueno quiero que lo veáis un poco en directo también lo primero bueno ver la velocidad con la que con la que acelera hasta un momento determinado no basta esa velocidad media que bueno tardar relativamente poco en línea recta es bastante coge velocidad bastante rápido sin embargo la velocidad de rotación de la nave es bastante lenta fijaos en lo que tarda en frenar más lo que tarda en empezar a girar hacia el otro lado bueno solamente para que tengáis una pequeña percepción de cómo es por ejemplo ahora mismo voy a ir hacia arriba totalmente voy a velocidad y voy ahora cambiar radicalmente de rumbo y voy a apuntar el morro hacia abajo y fijaos esto es la velocidad de reacción de nuestra nave y aunque no la he puesto en práctica pero de manera personal no no la he utilizado para luchar estoy prácticamente convencido que tú solo con un o sea como piloto estás más vendido estás vendido la verdad contra algún caza ahora en una vez que ya tengamos a todos los artilleros pues esto ya complica la cosa seriamente a cualquier otro caza bueno chicos y con esto va a terminar este naves express espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así like comentario decirme lo que lo que pensáis lo que si os gusta nos gusta esta nave en cuál es su mayor atractivo para vosotros cuál no es yo he estado bastante tentado a conseguirla pero bueno después de ver en qué se ha convertido su maniobra habilidad y tal creo que como jugador más que nada solitario no creo no creo que le saque partido a esta nave además a ser una nave tan centrada en el combate bueno pues ya sabéis que si eso es lo que os va esta es vuestra nave sino pues mejor verla de lejos disfrutarla lo bonita que es pero poco más dicho esto prepararos porque hay una toda una cola de naves express nuevos además de algunos actualizados así que iré sacando vídeo pues mínimo uno semanal y si a lo mejor pues dos quién sabe bueno nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo chicos chao un abrazo y y